Cuba ha valorizado la comunicación social como recurso estratégico de dirección y pilar esencial en la gestión estatal y gubernamental. Ejemplo de ello es la aprobación en 2018 de la política de comunicación social del Estado y el gobierno cubanos. Recientemente también se aprobó la ley de comunicación social. ¿Cómo se transforma la prensa cubana en tiempos de redes sociales y campañas mediáticas? ¿Cómo se aplican en el país diferentes esquemas de gestión en la prensa? ¿En qué estado está el modelo de prensa pública del país? A 60 años de la Unión de Periodistas de Cuba, justamente sobre la prensa cubana y los nuevos modelos de gestión, hablaremos hoy en Buen Cubano con mis invitados, el subdirector de medios digitales de Ideas Multimedios, Oscar Figueredo. Bienvenido a un buen cubano. Y también el vicepresidente de la Unión de Periodistas de Cuba, Jorge Legañoa. Un placer. Un placer. Encantado. Abrimos el debate para hablar en Buen Cubano y este 15 de julio se cumplen 60 años de la Unión de Periodistas de Cuba. ¿Cómo llega el sistema de prensa y sus profesionales a este aniversario? Mira, yo lo definiría en una sola palabra, transformación. Justamente son 60 años, pero 60 años en el que ha habido que ir transformando en cada momento el sistema de prensa cubano y ahora mismo este año, incluso para el Congreso de la Unión de Periodistas de Cuba, que va a ser los días 2 y 3 de noviembre próximo. Yo creo que la palabra fundamental, y le hemos dicho así, este es el Congreso de la Transformación y es el año de la transformación del sistema de medios de prensa cubano. Ya teníamos políticas de comunicación del Estado y del Gobierno desde el 2018. Ya tenemos ley de comunicación aprobada el pasado 25 de mayo. Ya tenemos un experimento donde van a estar incluidos un grupo de medios de comunicación, un experimento inicial, primigenio, en el que se van a estar explorando nuevas formas de transformación de los medios en el ambiente económico, de la gestión económica de cada uno de los medios y también en la transformación editorial, que es fundamental para que esos contenidos que hoy estamos produciendo lleguen cada vez a más personas. O sea, no podemos hablar todavía, siempre está la duda de la hegemonía de la comunicación. Son 60 años en que nuestros medios tradicionales han tenido la hegemonía de la comunicación. En el escenario digital actual, la pregunta es, ¿tenemos todavía la hegemonía o tenemos que batallar por reconquistar la pérdida de esa hegemonía relativa en algunos espacios digitales? Yo creo que ese es hoy el escenario en el que estamos inmersos en la Unión de Periodistas de Cuba, contribuir a esa formación de nuevos capitales humanos, sobre todo en el ambiente digital, para tener mayor posicionamiento de nuestros contenidos. Cuando hoy más de 7 millones de cubanos tienen internet en los celulares. Yo creo que ese es el principal desafío. Seguimos teniendo una fidelización de los públicos con el noticiero de las 8, con los principales noticieros de la radio o algunos periódicos, pero yo creo que esa hegemonía en el ambiente digital es todavía un espacio que hay que conquistar. Recientemente, ya tú lo decías, se había aprobado la ley de comunicación social para la creación de bases legales e institucionales que exigen la comunicación pública en el país. ¿Cuánto contribuirá ese cuerpo legal a la modernización o a la adecuación de la comunicación social en el país, pero específicamente al sistema de prensa pública cubana? Bueno, yo creo que, Estelina, como tú mencionabas, por primera vez llegamos a este momento donde se le ha dado a la comunicación social ese rol estratégico que, como bien ya se decía, en los otros documentos en la política de comunicación, pero también en la Constitución, se reconoce este papel rector que tiene que tener la comunicación dentro de todos los procesos. Yo creo que esta ley de comunicación nos dota no solamente a los medios de comunicación, porque no estamos hablando solamente de una ley de medios, sino también que esta ley norma y regula otros espacios donde se da la comunicación, que son los espacios organizacionales, o sea, cómo tiene que funcionar esa comunicación a nivel, digamos, ya de organismos, organizaciones, de entidades, por supuesto, los propios medios de comunicación, pero también la ley de comunicación dota o articula ese espacio de convivencia también a nivel territorial, a nivel local. Yo creo que es una de las primeras fortalezas que tiene. En el caso de los medios de comunicación, por primera vez, vamos a tener una norma jurídica con carácter, digamos, superior que regule estos procesos y, por supuesto, nos da a nuestros medios esa posibilidad de desarrollar ámbitos comunicacionales que hasta ahora no estaban reconocidos. Digamos, como decía el año, bueno, sí, estamos ahora mismo en un experimento de los medios de comunicación y algunas de estas prácticas que se hacían de manera, digamos, no tan reconocidas dentro de los propios medios ahora podrán llevar, o sea, podrán ser ejecutadas por los medios de comunicación. Por supuesto que tiene que ver con la innovación, tiene que ver, digamos, con estos espacios de cubrir esos nuevos formatos, esas nuevas lecturas que se le estamos dando, por ejemplo, en el espacio hipermedial, en el tema de internet, las redes sociales, pero también le dota, digamos, a los medios de comunicación y a los periodistas de esas herramientas necesarias para ejercer la comunicación como servidores de medios públicos o tener un contacto más directo con la población. Por supuesto que le da un grupo de deberes y derechos a los medios de comunicación, pero también a los periodistas con esas características de esa prensa revolucionaria que tiene que defender, digamos, la construcción de nuestro modelo socialista, pero, o sea, apegado a una corriente ética fundamental, yo creo que eso es una cosa que se reconoce a partir de los preceptos que tiene o que dicta la Unión de Periodistas de Cuba, pero también, bueno, reafirma esa necesidad de hacer una comunicación transparente, una comunicación veraz, una comunicación que sea rápida y efectiva, que muchas veces todavía, digamos, no hay una cultura comunicacional en el país y cuando los medios de comunicación querían o demandaban determinada información, porque no solamente estamos hablando de comunicación, la comunicación es un parte de un proceso, pero que tiene en el dato, en la información, la característica fundamental. Y si tú no tienes acceso a esa información, que es una de las cosas que regula esta nueva ley de comunicación, bueno, los medios de comunicación no pueden ser efectivos en su labor. Yo creo que por ahí van una de las principales características que tiene esta nueva ley y por supuesto que dota esos medios de comunicación con otras características nuevas, que puede ser el tema de la publicidad o el patrocinio, que digamos que ha sido uno de los temas más debatidos o controversiales a la hora de entender la ley de comunicación, pero que son prácticas establecidas en el mundo y que por supuesto atemperándolas a nuestro proyecto social, yo creo que eso es lo fundamental, porque muchas veces la gente se asusta, se espanta, bueno, llegó la... En el socialismo. En el socialismo, pero yo creo que sí, que son nuevas formas de gestión que deben asumir nuestros medios para poder también reformular su gestión editorial. Leañoa, con esto que nos ha dicho Oscarito sobre la ley de comunicación social, la nueva ley de comunicación social, tus consideraciones, ¿necesitamos los periodistas cubanos, necesitan los medios públicos cubanos una ley de prensa específicamente para el sistema de prensa o con esta ley de comunicación social? ¿Ya terminamos en el ámbito legal? No, en el ámbito legal lo que tenemos hoy es un instrumento mucho más acabado, mucho más complejo y mucho más abarcador de la sociedad en su conjunto que el sistema de medios de prensa solamente. O sea, dentro de esta ley está el sistema de medios de comunicación, pero en realidad es una ley que abarca a toda la sociedad. Lo que busca es crear un sistema como tal de comunicación, en el que están las instituciones, las organizaciones, está el ambiente comunitario, que no es solamente el espacio geográfico, sino también la comunidad de intereses. Porque una comunidad que comparta, no sé, las personas que protegen animales, por ejemplo, esa es una comunidad que tiene comunicación, por tanto está recogida dentro de la ley comunicación comunitaria. Y obviamente también en el espacio geográfico, aunque también hay que decir que en el espacio geográfico, si no hay comunicación, también no funcionan los procesos de gobierno. Y yo creo que todo esto lo que viene es a complementar lo que tenemos, es buscar realmente crear un verdadero sistema de comunicación. Y el desafío más grande de ese sistema de comunicación es la educación, la alfabetización mediática, informacional, comunicacional. Porque sin alfabetización, sin educación para la comunicación, no vamos a lograr ninguno de estos procesos. Como mismo la ley per se, por sí sola, no va a lograr que haya mejor información de las instituciones a los medios de comunicación o que el trabajo de los medios de comunicación sea mucho más perfecto y lleguemos a todos los públicos que queremos. Yo creo que uno de los factores esenciales es la educación. Lo primero que hizo este país cuando triunfó la revolución fue una campaña de alfabetización. La conquista de saber leer y escribir para que nadie te envolviera o te mintiera o te desviara la atención. Hoy tenemos, y me aseguro así, más de 7 millones conectados a internet a través de sus teléfonos celulares, pero tenemos más de 7 millones de analfabetos funcionales. Porque no saben cómo funciona un algoritmo, no saben cómo te pueden manipular, no saben detectar que es una noticia falsa. Yo creo que hacia esos derroteros tenemos que llevar hoy la educación en materia de comunicación porque sólo así estaremos logrando tener un usuario más crítico de su realidad comunicacional. Como también hay que readecuar los programas de educación. Hay que empezar a dar comunicación desde las edades tempranas. El dominio ético de las redes sociales, porque hoy tenemos adolescentes que con el teléfono de sus padres y con las cuentas de sus padres están en redes sociales. Aunque la red social diga que no está permitido hasta determinada edad. Y otro componente que me parece fundamental de la ley es que hay que verla como una ley de seguridad nacional. Algo en lo que se insistió en la Asamblea Nacional, la doctora Rosa Miriam Elizalde, porque hoy tenemos más de 7 millones conectados a internet, pero ¿sobre qué plataformas? ¿Son nuestras las plataformas? La mayoría no. Bueno, pues ya usted ve. Un debate muy fuerte aquí en Buen Cubano sobre la prensa pública del país y sobre sus derroteros. Siga con nosotros para que conozca más de este tema. Siempre en Buen Cubano. Una comunicación con pilares fundamentales, entre ellos la multimedialidad y la transmedialidad. Cuba Visión Internacional se convierte en ejemplo hoy de cómo lograr un vínculo efectivo con las audiencias a través de la participación de todo su equipo en rutinas productivas que se acerquen a la agenda mediática y la agenda pública. Un objetivo que sólo se puede lograr con un trabajo continuo a favor de la creación y la inmediatez noticiosa. En estos tiempos es necesario salir más allá de la pantalla tradicional y convertirse en un periodista todoterreno porque lo exigen las dinámicas y el mundo hoy es realmente multimedial. Entonces para nosotros es un poco difícil porque estamos apegados a ese tradicional reporterismo que sólo hacemos en la calle o para la pantalla tradicional, pero estas dinámicas nos imprimen un mayor completamiento desde el punto de vista de la práctica profesional y de nuestras competencias. En el caso nuestro tuvimos la experiencia de unas cápsulas que realizamos diariamente para darle cobertura al quinto clásico mundial de béisbol y tuvo una excelente acogida en las redes sociales, lo que nos da la medida de que se puede convertir uno en un periodista multimedial y tratar de acercarle el contenido a los diversos públicos de una manera amena y atractiva. Desde su equipo de redacción se trabaja una comunicación efectiva para la televisión tradicional, coberturas informativas, comentarios, producciones diversas de noticieros y programas informativos, así como un acercamiento a la realidad cubana para el público extranjero, forman parte de su parrilla de programación las 24 horas de cada uno de los 7 días de la semana. Por su parte, desde la redacción digital también se piensa y se cuenta Cuba para el público que siga este canal a través de redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram o Youtube. Ser un medio multimedio, valga la redundancia, es ahora mismo uno de nuestros principales retos o nuestro principal reto como medio, porque la multimedialidad se va más allá de las redes sociales o de la pantalla tradicional. La multimedialidad es esa fusión entre las dos, ese sueño de las múltiples pantallas. Entonces, el objetivo principal ha sido crear contenido o buscar temas de contenido que tributen a estas dos pantallas, tanto a la televisiva como a nuestras redes sociales y que sean una sola, no sea un público de redes sociales o un público de televisión. Entonces, en eso hemos estado trabajando. Yo creo que cada día que pasa este acercamiento entre el periodismo tradicional y toda la información que se genera en las redes sociales, en el mundo multimedial, es necesario lograr esa relación y es indispensable para tratar de llevarle al público una información más amena, más precisa y sobre todo más dinámica. A partir de un pensamiento crítico, reuniones de pautas de contenido y el aporte de cada uno de los que forman parte de su equipo de trabajo, Cuba Visión Internacional ha logrado consolidarse como uno de los medios de comunicación televisiva en el país más seguidos a través de las plataformas digitales y la pantalla tradicional. Aún queda mucho por hacer, pero el camino a convertirse en un medio con un nuevo modelo de prensa ya está asegurado desde los recursos humanos y la producción de contenidos, premisas que hoy defienden nuestros medios de comunicación en la mayor de las antillas. Elena Bodines de Almau, en Buen Cubano. Continuamos hablando en Buen Cubano. Se ha dicho que la transformación de la prensa pública debe expresarse en dos líneas, en la gestión editorial y en la económica. ¿Qué se ha hecho en este sentido, Oscarito? ¿Cómo lo están viviendo ustedes? Bueno, Liria, nosotros desde hace unos cuantos años, mucho antes, yo creo que también se habla de esta propia transformación en los medios. A partir de la tesis de la doctora Rosamira Elizalde, que era la subdirectora nuestra en Cuba Debate, nosotros comenzamos un grupo de, o sea, a partir de esta investigación, un grupo de cambios, sobre todo en el modelo editorial. Recuerdo que fue en el 2014 aquellas primeras ideas que teníamos y que ya implicaban también un grupo de cambios en el modelo de gestión económica. Eso no floreció en aquel momento. Sin embargo, nosotros nos llevamos esos preceptos, esos conceptos que eran necesarios para la transformación de nuestros medios. En el caso nuestro, tenemos la particularidad de que no somos un solo medio. Nosotros, en Ideas Multimedios, que es como se llama nuestra entidad en la actualidad, tenemos ya no solamente la visión esa de ser multiplataforma, sino ser multimediales. Porque como bien conoces, tenemos, bueno, a Cuba Debate como el principal medio digital en el país. También está la Mesa Redonda como espacio de televisivo, análisis informativo también de la televisión. El sitio Fidel Soldado a las Ideas, que es el de Comandante en Jefe. Pero bueno, también se han incorporado en los últimos años, con filo, para la guerra mediática, en las redes sociales y el programa Cuadrando la Caja, que es de este análisis desde el punto de vista económico. Para nosotros era necesario no solamente transformar esa, bueno, este propio crecimiento ha sido fruto de esa transformación editorial. A partir de, bueno, la necesidad que hay de incrementar o de tener una mayor relación con estos públicos y de cubrir determinados nichos de audiencia que no estaban en ese momento relacionados. Pero también, bueno, es la necesidad de aprovechar mejor esos recursos humanos que teníamos. Y esto también, bueno, ha hecho que todo eso se una a un nuevo concepto, a una coordinación editorial que nos permite tener, entonces, una propia agenda editorial para todos los medios, luego con múltiples canales de salida, atendiendo a las plataformas a las que responde esto. También una de las principales transformaciones que tiene que ver con el modelo editorial es el tema de la innovación. O sea, para nosotros es muy importante el tema de la innovación, de lo que está sucediendo en el mundo en materia de comunicación y en materia de periodismo. Uno tiene que apropiarse de todas esas formas de comunicación y eso se vio, digamos, se fue apropiando a partir de este propio tema de la innovación en nuestros medios y poco a poco se fue transformando en materia editorial nuestros espacios. Y eso también tiene un reflejo en el modelo económico, porque para sostener todos estos medios de comunicación, aparte, o sea, somos medios públicos, que eso es lo primero que hay que mencionar. O sea, mantenemos el presupuesto del Estado como principal fuente de financiamiento, pero también hay que buscar otras maneras que nos permitan ese desarrollo, dar esos saltos tecnológicos y estar a la altura de lo que está sucediendo hoy. Y para eso, bueno, se vieron diferentes modelos que hay en el mundo, también de medios de izquierda, que también hay que decirlo, como puede ser la jornada u otros, que también implican, por ejemplo, también el tema, por ejemplo, de la publicidad, del patrocinio y cómo eso se puede tener como canales en los medios de comunicación. Por eso es que se crea Ideas Multimedios como Entidad Sombrilla, que es la que va a gestionar, por ejemplo, los espacios, la publicidad, el patrocinio u otras formas de asociación, u otras formas económicas que podamos revertir y los medios de comunicación quedan como esos canales. O sea, hoy Cubabate no es la que gestiona la publicidad que está publicando hoy, sino que es Ideas Multimedios con su equipo de comunicación y marketing. Hay una cosa que hay que tener bien claro. O sea, para que un anunciante vaya a un espacio, necesita audiencia. Y tú, para mantener a su audiencia, usted necesita ser crítico, profundo, mantener ese periodismo analítico y de información. O sea, usted no puede mezclar las cosas. Y evidentemente, hay un factor ético, pero también un factor de organización dentro de las entidades mediáticas que deben tener en cuenta a la hora de formular este tipo de experimentos. Y una de las cosas que estamos haciendo hoy en Ideas Multimedios, y que por supuesto será aplicable, en dependencia de los tipos de modelos que se pongan cada medio, es que son los medios que están en el experimento. Me parece muy bien, Oscarito, pero Leañoa, solo 16 medios en Cuba han iniciado este experimento. ¿Qué otras transformaciones se han llevado a cabo en otros medios que no están en este experimento? A ver, utilizar a 16 medios en el experimento inicial no significa que el resto esté relegado. De hecho, el experimento arranca con la dotación de algunos elementos tecnológicos que hemos logrado con donativos, etcétera, para ese grupo de medios. Pero en otros medios, en la medida que vaya avanzando el experimento, no vamos a esperar los resultados del experimento para ir implementando todos estos cambios en el resto del sistema de medios públicos. No. Estamos hablando de que esta es la vanguardia, pero una vanguardia porque tiene profesionales bien capacitados, una vanguardia porque saben utilizar las herramientas tecnológicas, porque tienen capacidad y ancho de banda de internet para hacer transmisiones en vivo, etcétera. Y el resto de los medios lo que van a ir es poco a poco sumándose a este, diríamos, pelotón de vanguardia de la transformación del sistema de medios. Ahora vamos a una pausa. Usted sabe que puede contribuir con nosotros a nuestros debates de aquí, de En Buen Cubano. Escríbanos un correo electrónico enbuencubano.com, ahí le estaremos esperando. Siga con nosotros. El 15 de julio de 1963, en el Hotel Havana Libre, nació la Unión de Periodistas de Cuba. Anclada en el pensamiento martiano, tiene tanto al periodista de soldado. Nuestra prensa se integraba en lo que Ernesto Vera llamó la primera organización periodística del nuevo tipo en el hemisferio occidental. 60 años después, la UPEC, con más de 3.000 afiliados en todo el país, se empeña en contribuir a la construcción de un nuevo modelo de prensa para el socialismo cubano, sustentado en la transformación de la gestión editorial y económica del sistema de medios públicos. Con la celebración de su enceno congreso en noviembre próximo, la UPEC conmemora sus 60 cumpleaños, apoyada en la evocación de aquella idea de Fidel, Cambios Sí, Cambios Revolucionarios. Seguimos hablando en Buen Cubano. Un tema relevante es la integración de los soportes tradicionales y digitales y cómo llegar a ese público joven que no está habituado a usar medios tradicionales, sino que va acá, a otra plataforma, a otra pantalla, y que incluso puede ver la pantalla de la televisión al mismo tiempo que ve la pantalla del celular. ¿Se ha avanzado en este sentido? ¿Qué falta por hacer para transformar los medios tradicionales cubanos a multiplataformas? Mira, yo empezaría por repensar esa relación de uso y consumo de los medios de comunicación. Hay un público joven que es cierto que nace con el celular en la mano, que tiene una facilidad para mover el dedo en la pantalla táctil, pero eso no quiere decir que esté condicionado también por el uso de los medios de comunicación que se hace en su hogar, que yo creo que es algo también. O sea, sus congéneres, las personas de su misma edad, en el aula, en la secundaria, en el pre, están con el teléfono en la mano. Pero en sus casas también coexisten el padre, la madre, los abuelos, los hermanos y personas de diferentes grupos etarios. Por tanto, existe todavía esa hegemonía del noticiero, esa hegemonía de la televisión, ese ir a ver determinados espacios selectivamente, y refuerzo la palabra selectivamente porque de hecho se lo manifiestan así, que van selectivamente a buscar información. Pero eso no quiere decir que no consuman medios tradicionales. Ahora, la cuestión está en cómo los preparamos para estar en el ambiente digital sin que sean, diríamos que engañados por las transnacionales de la comunicación. Hoy las principales, no podemos ser ingenuos en entender que las principales campañas contra nuestro país, ya no solamente contra el Estado cubano, sino contra la sociedad, están en los ambientes digitales. En un discurso, en una narrativa de intoxicación que todo el tiempo lo que está es buscando deslegitimar el sistema de vida en nuestro país. Todo el tiempo lo que se está compartiendo en esas redes sociales es el morbo de una bronca, diríamos, en un lugar, de un hecho delictivo, el morbo de la crónica roja o amarillista que en Cuba se desterró. La matriz de Estado fallido. La matriz de Estado fallido y una matriz que había estado desterrada, esa crónica amarillista, roja, incluso rosa, que durante años preponderó en la comunicación y en la prensa capitalista. Aquí lo habíamos desterrado, pero ¿quién frena la avalancha de Internet? No hay forma. El secreto está en cómo educamos a esos actores digitales en Cuba hoy. Y ese es el desafío. O sea, no es tenerle miedo a Internet, no es tenerle miedo a la comunicación digital. Es que ese ciudadano sea cada vez más crítico de ese entorno digital. ¿Y qué dice casi un nativo digital? Porque él es casi un nativo digital. Realmente, yo creo que lo primero que hay que hacer es estar en las plataformas donde están los jóvenes, donde está ese público que está consumiendo esa información. Bueno, en el caso nuestro, por ejemplo, en Cuba de Bates, somos nativos digitales. O sea, nosotros nunca hicimos la migración de un medio tradicional a un medio digital. Nosotros nacimos en ese contexto totalmente digital. Y, por supuesto, nuestras rutinas siempre respondieron a esa función. Cuando las personas todavía hablaban, por ejemplo, en un periódico de las reacciones integradas, nosotros tampoco hicimos esa transición porque nosotros siempre acudimos a un sistema donde la reacción tenía que ser integrada. O sea, donde un periodista no puede ser, o sea, tiene que ser capaz de escribir de deporte, de economía, de cultura, de todo, porque la preparación y por la cantidad y por las dinámicas que tiene ese medio funciona así. Yo creo que lo primero que hay que estar en esas plataformas digitales y, sobre todo, readecuar ese contenido o esas formas de decir a cómo se está consumiendo hoy. O sea, no podemos pretender que el mismo discurso que teníamos hace unos cuantos años o lo que escribimos simplemente para un periódico es la misma forma en que lo vamos a hacer llegar a los medios digitales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay otras formas narrativas, hay otras formas de contar las cosas. Por ejemplo, está el caso de TikTok. Aquí en Cuba prácticamente ningún medio está en TikTok. Sin embargo, uno tiene que ser capaz de transmitir lo mismo que uno va a decir en una información normal en TikTok, que tiene, por supuesto, sus formas de decir y de hacer. Tiene un formato que no solamente es el formato que sea más cuadrado o rectangular a la hora de ponerle un celular, simplemente es cómo tú cuentas esa noticia o esa información o ese reportaje de investigación en estas nuevas plataformas. Una nueva narrativa realmente. Exactamente, una nueva narrativa. Prensa pública y prensa del pueblo. ¿Cuánto gana Cuba con ese tipo de sistema, con este tipo de sistema de prensa pública? ¿Cuánto podrá ganar si se transforma, si se cumple esa palabra de este año, si se transforma a lo interno y qué impacto tendrá en nuestra sociedad, en nuestros públicos? Bueno, yo creo que lo primero fundamental es rescatar un poco también en la hegemonía, si se puede decir, pero también yo creo que la confianza de las personas en sus medios públicos. No digo que la hayamos perdido totalmente, porque sería renegarnos a nosotros mismos. Sin embargo, sabemos que con la irrupción de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, y sobre todo con estas nuevas narrativas, y esta campaña mediática tan fuerte que se hace contra Cuba, porque es real, bueno, a veces las personas como que dicen, bueno, no, la información que estoy buscando no está en los medios de comunicación. Yo creo que en los últimos años se ha ganado en eso, o sea, se ha ganado en celeridad, se ha ganado en verificar la información de manera rápida, pero todavía no logramos eso en todos los escenarios. Yo creo que también tiene que pasar con una cosa que decía Lea Ñoca, que es con el tema de esa alfabetización comunicacional, que pasa no solamente por las personas que hacen comunicación, sino por los responsables de dotar a los medios de esa información, que muchas veces uno va a un lugar y no encuentra la información, uno demanda esa información y no está. Y por supuesto que eso la acera el papel de los medios de comunicación masiva porque no tienen la información necesaria para dar. Entonces yo creo que, un poco para redondear esto, en realidad ganamos todos. O sea, gana el Estado y el gobierno, ganan las instituciones, pero gana también del pueblo si logramos un verdadero sistema de comunicación que pueda nuclear a los intereses tanto del Estado como del pueblo. Y sobre todo una prensa que tenga cada vez y se parezca cada vez al público al que está dirigido. Yo creo que ahí está, mejor imagen. Hoy las narrativas en las redes sociales buscan reforzar el tema de la imagen. Se comunican por símbolos, manitos, corazoncitos. Es un lenguaje cada vez más de imágenes. La pregunta es, ¿somos hoy lo que predomina en nuestros medios? ¿Es un lenguaje más de textos o de imágenes? Ese es el secreto. Hay que ir más a lo que piden nuestros públicos con los contenidos que necesitamos. La posibilidad de que nuestros medios apliquen diferentes esquemas de gestión editorial y económica, cuyos primeros saldos los dejará la implementación de estos experimentos que hemos hablado. Es una ventana abierta para un nuevo modelo de prensa pública en el socialismo a lo cubano. Su principal misión es lograr apuntalar, con sólidos cimientos y fuertes horcones, el consenso nacional en torno al proyecto político de la Revolución Cubana. Nos vemos la próxima semana, por supuesto, para seguir pensando la vida cotidiana de nuestro país desde un medio también en transformación, Cubavisión Internacional. Gracias por su compañía. ¡Suscríbete al canal!